Querida comunidad amaltitana, desde la Gran Alianza por Amalti continuamos gestionando proyectos y hoy les estamos cumpliendo. Esta información es de su interés porque trabajo si hay. Estamos en la búsqueda de mano de obra calificada y no calificada para oficiales y ayudantes en el desarrollo de los siguientes proyectos. Proyectos de infraestructura social, reparche urbano, pavimentación urbana, placa huella de la vereda La Quiebra, El Táparo, cancha de fútbol, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de tratamiento de orgánicos de la planta de beneficio animal. Se estarán recibiendo las hojas de vida impresas en nuestra Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos ubicada en el segundo piso de nuestra administración municipal. Los esperamos, recuerden que juntos hacemos la diferencia.